Panas, tenemos tiro de esquina, Lampard de volea, ja, que golazo, golazo, goooool Increíble lo que ha hecho Hey, hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal El día de hoy, panas, les diré si aún vale la pena La pena, perdón, canjear a Frank Lampard del evento de Champions Que yo sé que aún hay varios jugadores que no lo han intercambiado Porque si está algo enfadoso hacer todas las misiones Tienes que darle la vuelta a este camino nueve veces No, ni que yo fuera un muerto de hambre, hijo de re mil put Y bueno amigos, después de hacer el camino nueve veces Pude intercambiar a Ronald Koeman Muy bien ahí, Barcelona, defensa central, holandés, Champions, defensa allá, Barcelona Y Koeman, sí, me vale verga Ah, no, no es cierto Y ha llegado el momento, a continuación me darán a mi Frank Lampard Ahora sí, lo metemos a la alineación titular Les recomiendo que sí lo intercambien si tienen a medios como Tiago, Toni Kroos o Valverde del Toti Que la verdad son jugadores que ya no van a rendir mucho próximamente Y pues Lampard les puede llegar a servir mucho Ya que si lo mejoras puede llegar hasta 115 de media Y pues es gratis, brother Aprovecha, aprovecha, aprovecha La primera prueba para Lampard serán los ataques paralelos Veamos qué tal nos funciona aquí Y ya después lo probaremos en un partido normal Panas, les daré un pequeño resumen de cómo sentía Lampard Recuerden que es un medio, no es un delantero que anote muchos goles Pero aquí precisamente él anotaba el primer gol Luego acá tiene un tiro libre y define como los dioses Aquí vendría un gol de Phil Foden Y quiero que se fijen acá Kimmich le mandaba un centro a Lampard Y Lampard ganaba por arriba demasiado bien Su altura es de 1.84 me parece Tiene buena altura, eso sí Y pues sí, la verdad no es un medio que te vaya a hacer muchos regates Como pudiera ser Joe Felix o Pedri o Valverde Pero sí te va a ayudar mucho en los tiros de larga distancia Y una que otra asistencia la verdad Pero bueno panas, los dejo para que lo vean ustedes ¡Nos vemos! Y después de dos ataques paralelos, Lampard se hizo 8 goles. Algo muy raro para un medio, pero bueno, ahí está respondiendo. Y se puede decir que Lampard sirve muy bien para los ataques paralelos. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Pero ha llegado la verdadera prueba, panas. Vamos a probar a Lampard en un partido online. Y Frank Lampard se enfrentará contra el club... ¿Qué? Contra el FC Barcelona. Esperemos y se la rife. ¡Suuu! Y aquí viene el rival a toda velocidad, se va quitando a jugadores. Filtra para Pelé y nos mete en gol. No puede ser. Va iniciando el partido y ya nos metieron gol. No puede ser. Pero ni crean que me voy a dejar, panas. Ni crean que me voy a dejar. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Eh, profe, eso falta! Y le saca amarilla, pero eso es para roja, cárcel y silla eléctrica ahora. Cha, oigo. Y qué mejor oportunidad para Lampard que este tiro libre de muy cerca del área. Vamos Lampard, confía en ti. ¡Ay, ay, me lo ve! ¿Y este pana se huyó? ¡A la verga! ¡Ay, güey, me mente! ¡Lampard le va a pegar! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Vaya calidad para meter esa pelota en el tiro libre! ¡Ayuda, panas! El rival ya se enojó. ¡Se enojó, se enojó! ¡Le pega! Pero Donnarumma muy bien atrás. Y aquí viene el contragolpe del Chelsea. ¡Kain la tiene! ¡Kain para Salah! ¡Sala para Kane! ¡Kain para Salah! ¡Qué buena pared! ¡Sala se encarrará solo contra el portero! ¡Sala! ¡Ja, ja, ja! ¡Y... ¡Golazo! ¡Gol del Chelsea! ¡Qué demostración de fuerza y velocidad, Fernando! ¡Los ha dejado todo atrás! ¡La defensa alucina de la ventaja! Y Lampard inicia la jugada. ¡Vaya del mediocampo! ¡Filtra para Kane! ¡Kain! ¡Defínala! ¡Y el arquero ahí atrás! ¡Pero qué pase de Lampard! ¡Eso sí! ¡Y tenemos tiro de esquina! ¡Hakimi lo va a cobrar! ¡Hakimi, Goretzka, cabecea! ¡Gol! ¡Hakimi lo va a cobrar! ¡Lo plusa con ventaja! ¡Y lo ganan por dos! ¡Y la tiene de nuevo Lampard! ¡Lampard que filtra para Salah! ¡Sala, tú no me fallas! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero mamita, quería que... ¡Hola, so, hola, so, hola, so, hola, so, hola, so, hola! ¿Qué les digo, panas? Esto está liquidado. Te digo una cosa, Fernando. Yo veía que no tenía posibilidades ninguna, pero se supo desmarcar, se sacó la presión de encima... ¡Ey, detengan a ese ladrón! ¡Detengan a ese ladrón! ¡Deténgan a ese ladrón! ¡Se lleva mi dinero! ¡Uy! ¡Me salvé! ¡Le va a pegar! ¡Don Aruma! ¡Don Aruma! ¡No, Foden, ¿por qué te barres? ¿Por qué te barres? ¡Ah, no, pues yo te controlo, ¿verdad? ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! ¡Está mirando hacia el arco! ¡Se va a atrever! ¡Taputiburcio! ¡La taputiburcio! Y Lampard acaba el partido con un gol y una asistencia, nada mal para un mediocampista Y bueno amigos, ustedes lo vieron, aún vale la pena canjear a Frank Lampard Si aún no lo han hecho, háganlo lo más pronto posible porque solo quedan 22 días del evento Y este fue un review más de Analizando Jugadores Espero les haya gustado y nos vemos la próxima Bye Bye